¡Muy buenas chicos! ¡Soy Hool! ¡Y os encontramos en la ciudad de Ogrimar! En el vídeo de hoy vamos a repasar todas las novedades y características del puesto comercial en el mes de agosto. Vamos a ver, una a una, las recompensas. ¡Vamos allá! Cuidadito porque viene bien cargado este puesto comercial en el mes de agosto. Vamos a ver qué es lo que menciona Blizzard y todas y cada una de las recompensas disponibles durante este mes. Los días de verano llegan a su fin, pero puedes seguir caldeando el ambiente con una selección de interesantes objetos nuevos de un color rojo radiante o refrescarte un poco con objetos azules en el puesto comercial. Serás el centro de atención con el objeto estrella de este mes, la indumentaria de huesos de cazasangre. Básicamente esta transfiguración de los trolls de sangre que tendremos disponible como regalo. Mensual. Tenemos una transfiguración como regalo mensual. En agosto podrás obtener 200 cupones más en diferentes actividades para ayudarte a comprar los objetos que más desees. Sabéis que no tenemos 1.000 boletos, sino que tenemos 1.200, más aquellos que tengáis ya reservados. Visita simplemente a los intendentes, en este caso, que se encuentran en la capital. Bueno, vamos a ver qué tenemos disponible justamente en el mes de agosto. Empezamos con mascota, espíritu de competición. En este caso, 650 cupones de comerciante. Esta mascotita anteriormente solamente se podía conseguir en eventos. Luego pasó también al recluto de un amigo antiguo y ahora lo tenemos disponible justamente en el puesto comercial. Bueno, esto ya es una recompensa que sabíamos que iba a llegar, así que está disponible. 650 cupones. Algo carete, en mi opinión. Bastante, bastante caro. Que me lo voy a pillar evidentemente. Bueno, me voy a pillar algo. Voy a tener que congelar este mes 100%. No me da para todo. Pero bueno, mascotita que tendremos disponible. Cuidadito con esto porque ya os hablamos en Alter Time. Y va a llegar justamente en este puesto comercial. Transfigurador, Ethereum, juguete. 500 cupones. ¿Para qué sirve? Simplemente para aquellos que no tengáis el Jack de expedición. Servirá simplemente para que podáis transfigurar el objeto. Además, tenía bastante poco tiempo de reutilización. Por lo cual lo podrás transfigurar o podrás transfigurar a tu personaje todas las veces que quieras. Sin ningún problema por el tiempo de reutilización. 500 cupones. Me lo quiero comprar, pero seguramente esto sea lo que congele yo este mes. Lo más probable es que sea este juguete lo que congele porque no me van a dar. En este caso tenemos monturas que ya sabíamos que iban a llegar. Al atrueno de alabastro y garfatormenta de alabastro. Para mí esto es un error. Me explico. Esto era un conjunto de monturas del aniversario. Del 15 aniversario de WoW. Y lo están vendiendo por separado. Montura de la Horda y montura de la Alianza. Yo personalmente creo que es un error. Sí que es verdad que son 650 cupones. No son 800 ni nada. Pero para mí es un error. Creo que poner las dos monturas separadas no me gusta. La verdad es que creo que no es acertado. Blizzard lo ha puesto aquí. Yo ya los tengo. No hace falta comprármelos. Pero para quien no los tuvo en su momento creo que es un error. Pero bueno. Que sepáis que está a 650 cupones cada una de las monturas. Si queréis unirlo. Un buen palo le vais a meter al puesto comercial. Montura nueva. Uñagrieta ancestral. Es una reskin de uñagrieta. En este caso 650 cupones. No está mal. Una monturita. Al final ya digo. Es una reskin. Está bonita. Me voy a coger esta montura. 100%. Cogeré esto. Y justamente también la mascota. Le voy a pegar un palo bastante. Bastante. Voy a la puesto comercial este mes. Pero monturita que... Bueno. Está chula. La voy a utilizar. Seguramente no. Pero como soy coleccionista de montura lo tengo que unir a la colección. Escudos. Escudo romboide de la guardia de la ciudad y rodela de bruto. En este caso tenemos escudo con temática de la alianza y escudo con temática de la horda. 50 cupones de comerciante. Creo que es un muy buen precio. La verdad 50 cupones por estos dos escudos. Sí que verdad que puede ser que no sea del otro mundo. Pero se ven bonitos. La verdad se ven bonitos. No los veo mal. Si algo usado evidentemente por la batalla. Pero oye. Los veo bonitos. Los veo bastante chulos. Y por 50 cupones creo que merece bastante, bastante la pena. Siguiente. Guantes de baile de invernadero de la reina. Guantes de la velada de la corte de ascuas. Tenemos guantes. En este caso para el personaje de color rojo. Y guantes azules. 100 cupones. Yo personalmente no me lo voy a comprar. Me hace gracia pero no me lo voy a comprar. La verdad. Sería gracioso para algún vestido tal. Pero en este caso yo no me lo voy a comprar. Creo que no es algo que quiera realmente unir a la colección. Seguimos. Tenemos capas. En este caso indumentarias ropas azules de vagabundo. 100 cupones. Tenemos la capucha de color azul. Justamente con la espalda. La capa. Y tenemos también la capa de color azul. De la misma tonalidad. Pero con la parte de adelante. No con la capucha. Creo que tengo una tonalidad. O hubo un igual. No recuerdo. Decidme en los comentarios. Puede ser que haya una igual. Porque tenemos aquí también la de color rojo. Que valen todas 100 cupones. No está a mal precio. En este caso tenemos la roja. Exactamente igual. Con esta raída abajo. Con la capucha. Y tenemos luego la grande. Digamos que tiene aquí dentro la bandada. Bueno. Si me queda alguna por comprar. La compraré. Me suena de que alguna puede estar repetida. Ahora mismo no lo tengo seguro 100%. Pero si no lo tengo. Pues me lo compraré. Al final. Bueno. Me lo compraré. Ya veremos. A ver. Porque son 400 cupones. O sea. Este mes. Me hacen falta cupones por todos lados. O sea. No sé qué voy a hacer. Tenemos aquí. Arco. Arco largo de jurascama azul. 200 cupones. No me lo voy a pillar. Fragmento de secretos congelados. 200 cupones. Una daga de una mano. Tampoco me lo voy a pillar. La verdad. Aquí tenemos también objetos repetidos. Que ya hemos visto. Media luna de nexo azul. Tenemos justamente esta hecha de dos manos. 225 cupones. Esta sí que la hemos visto ya. Media luna del nexo carmesí. También hacha de dos manos. 225 cupones. Nada. Esta espada está increíble. Esta espada me gusta muchísimo. 400 cupones. Pero es que. Yo de verdad. O sea. Blizzard ponnos más actividades. O sea. Necesito más cupones. Es que no me da la vida. No me da la vida. Valuarte de fuego vil. Aguamarina. Escudo con 400 cupones. Y multioja de fuego vil. Aguamarina. Espada de una mano. 400 cupones. La espada es impresionante. La espada me gusta muchísimo. La verdad. Tenemos también otra versión. De color rojo. Que luce increíble. También con un escudo. 400 cupones. Tanto la espada de una mano. Como el escudo. Se ve increíble. La verdad. La espada. Pues no me la voy a poder comprar. Me gustaría comprármelo. Pero no me la voy a poder comprar. Porque son 400 cupones cada uno. Y no hay manera. O sea. No hay manera. Me gusta más la espada que el escudo. Aunque el escudo está bastante chulo. Pero es que no puedo. No me da los cupones. Aquí tenemos cositas que ya tengo. Que ya hemos visto en alguna promoción. Como por ejemplo. Con Prime Gaming. En este caso. La corona de invierno eterno. 400 cupones. Tenemos también la caperuza de oscuridad voraz. Por 400 cupones. También si no lo tenéis. Podéis adquirirlo. Tenemos hoja de sacrificio brutal. Daga de una mano. 400 cupones. Y furia del señor de fuego. Que ya lo vimos también. 750 cupones de comerciante. Y luego. Como recompensa extra. Del mes. Tenemos justamente la apariencia. La transfiguración. Del troll de sangre. Que mola muchísimo. Está increíble. Y luce. Vamos. Espectacular. Y a miedo. En este caso. De que no incluyera. Todos los conjuntos. Maya y demás. Pero bueno. Aquí vamos a leer. Compreter las actividades. Para llenar la barra del gistro de viajero. Que puedes encontrar en la guía de aventuras. Para recibir la recompensa extra de este mes. La indumentaria de huesos de castasangre. Este conjunto incluye. 8 piezas. Cabeza. Hombros. Pechera. Cintura. Pierna. Pierna. Pie. Manos y capa. Para que las lleves a la vez. O las combines. Para crear un aspecto único. No indica nada de cuero, malla, tela, placas. No dice nada. Por lo cual deberíamos de todos poder utilizarla. Bueno. Mes interesante. Mes cargado. La verdad. Bastante, bastante cargadito. Ahora sí. La pregunta es. ¿Qué te vas a pillar tú? Dímelo ahí en los comentarios. Y ojito. ¿Por qué no acabo a las novedades? Sé que he dicho justamente al inicio del vídeo. Que eran las novedades del puesto comercial de agosto. Pero es que Blizzard ha sacado también este artículo. Llegan nuevos conjuntos de clase al puesto comercial. Vamos a ver qué nos dice. Porque esto es muy, muy interesante. A partir de septiembre y cada mes hasta diciembre. El puesto comercial ofrecerá nuevos conjuntos de transfiguración. Y transfiguraciones de armas específicos para cada clase. Cada conjunto de armadura incluye tres piezas. Yelmo, hombros y cinturón. O sea, no es completo. Y cada conjunto de armas incluye tres armas. Una para cada disciplina. Básicamente para cada especialización. A excepción de los druidas que tienen cuatro. Y de los cazadores de demonios que tienen dos. ¿Está aquí? Normal. Podrás comprar estos objetos con cualquier personaje. Y añadirlos a tu colección de transfiguración. Ten en cuenta que sólo la clase indicada. Podrá usar las transfiguraciones de conjunto de armadura y de armas. Los conjuntos de armadura estarán disponibles a cambio de 450 cupones de comerciante cada uno. Mientras que las de armas tendrán un precio de 500 cupones de comerciante cada uno. Básicamente, si quieres el pack completo, 950 cupones. Entonces, recuerda que te da 1000 mensual. Esto es lo que llegará en los próximos meses. En septiembre. ¿Para qué va a llegar? Pues va a llegar para el Paladín, Sacerdote y Pícaro. Vamos a ampliarlo un poquito para que lo veamos mejor. Aquí lo tenemos. Sería el conjunto de Paladín, de Sacer y de Pícaro. Si tengo que elegir de uno de los tres, me quedaría yo creo que con el Sacer. Está bastante chulo. Paladín, armadura de placas de Vengador de Luz. Sacerdote, sedas de culto sin nombre. Pícaro, uniforme de onice de sangre. Las armas de Paladín son increíbles. La verdad, son sencillamente increíbles. Son una maravilla. Las armas del Sacerdote están bien. Están bastante chulas. Pero las de Paladín sigo diciendo que son increíbles. No vamos a las armas de Pícaro. Pero este arma, esta espada, es sencillamente brutal. Estos son dos dagas, pero es que este arma es brutalísimo. Octubre, ¿para quién llegará? Para el DK, para el DH y para el Druida. Yo siendo DH, la cabeza, no sé, las sombreras la verdad que están bastante guays. El cinturón también. La cabeza me chirría. En este caso me quedaría yo creo que con el DK. Decidme justamente en los comentarios cuál os gusta más de los conjuntos. Yo aquí me quedaría un poquito con el DK. No voy a decir el nombre porque, bueno, es meramente anecdótico. Las armas del DK son Dios. O sea, esta espada, Dios mío, esta espada es brutal. Esta espada es brutal. Las de DH. Pues, están bien. Están bien las de DH. Esta me gusta mucho. Me gusta más esta que esta. Evidentemente. Están bien. No creo que sean espectaculares. La veo bonita. La verdad tengo que ver con qué conjunto lo puedo añadir. Porque evidentemente con el de arriba que han puesto no. Pero están bien. No son las mejores, pero están bien. Las armas de Druida me encantan. El bastón este está muy bonito. El escudo está muy bonito. La verdad, oye, perfectísimo. Noviembre. ¿Quiénes son los afortunados? Brujo, monje y guerrero. Si me tengo que quedar uno de estos tres, pues me quedaría tal vez el de brujo, yo creo. Aquí se ve peor la caperuza, pero realmente está bastante chula. El del monje no está nada mal, la verdad. El de brujo tampoco, pero me quedaría yo creo que el de brujo. Armas de monje. Está bien. No son tampoco espectaculares, en mi opinión. Están bien, ya digo. Están bonitas. Las de brujo. Hombre, el bastón está chulo. Tampoco opino que sean espectaculares. Pero las del guerrero, por ejemplo, este escudo está brutal. Esta espada está brutal. Creo que es el mejor. De las armas del mes de noviembre, yo creo que el guerrero ganaría. Diciembre. Tenemos cuatro. Evocador, cazador, mago y chami. En este caso, si tengo que elegir uno de los ganadores... Pues tal vez el mago. Tal vez el mago. El chami también está bien bonito. El cazador, no sé yo. Y el evocador, no sé yo. La verdad. El mago, no creo que haga justicia al humano así, pero bueno, elegiría el humano. Hermanas, eh... Hermanas, digo. Armas de evocador. El bastón está chulo. La verdad, tampoco es que sea espectacular, pero el bastón está chulo. Armas de cazador. Me quedaría con el arco. Está bastante bonito. Pero bueno, el mago me parece una sobrada. El bastón es precioso. Esta espada es dios. Esta espada es espectacular. Sé que yo creo que aquí gana el mago, aunque el chami también se ve bastante bonito. La verdad, se ve bastante bonito. Aquí la pregunta que te hago es... ¿Te comprarás algún conjunto de armadura? ¿O de arma? Hádmelo saber en los comentarios. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, darle a me gusta. Suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades. Recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao chicos. Chao, chao. Gracias por ver el video.